Oferta de propiedad comercial en venta, en zona céntrica, galería en venta, sobre la calle Esteban Arce, entre calle Tarata y calle Totora, en ubicación comercial, de tres niveles, y terraza con tinglado, en planta baja, y primer piso, cuenta con 32 tiendas alquiladas, además de plaza de comidas, con todas las comodidades, incluye la instalación de gas industrial. En segundo piso, cuenta con tres departamentos independientes. Los materiales de construcción de esta oferta son de primera. Cerca a colegios, a la terminal de buses, mercados, farmacias, centros médicos, y módulo policial, en ubicación perfecta para inversionistas. En excelente estado, se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Gracias.